Los bucaneros de Tampa Bay perdieron el invicto dentro de la NFL ante los Rams de Los Ángeles 34-24. Matthew Stafford lanzó para 343 yardas y 4 touchdowns para detener a los de Tom Brady y obtener la victoria. La derrota puso fin a la racha de 10 triunfos en la temporada regular y playoffs de los bucaneros, también de la campaña pasada. Stafford erró 5 de sus primeros seis intentos de pase antes de afinarse para que los Rams anotaran en sus siguientes seis series ofensivas. Lanzó su mejor pase del encuentro al inicio del tercer periodo cuando conectó a un abierto a Deschamps Jackson para touchdown y extender la ventaja 21-7. Matthew, quien completó 27 de 38 pases, tiene tres lanzamientos de anotación de al menos 56 yardas esta temporada. Brady, quien completó 41 de 55 pases para 423 yardas y dos touchdowns, se une a Drew Brees como los únicos mariscales de campo en lanzar para más de 80 mil yardas.